Bueno, primero feliz día para todos los periodistas en su día, para todos que tengan un buen día y bueno, festejen como puedan, como se merecen. Sí, estamos aprovechando la posibilidad y gracias por aceptarme. Estamos invitando para la natividad el próximo miércoles, donde vamos a estar dando realmente formalmente la inauguración de nuestro propio local, del Zunca, Ituzangón número 89, a una cuadra y media de la avenida, donde vamos a estar haciendo una actividad ese día, que va a comenzar por la mañana, con una conferencia de prensa, con la presencia de la Dirección Nacional, con la presencia de la Dirección Departamental y una delegación de trabajadores de UPM, que fueron los que tuvieron la gran idea, la feliz idea de que, bueno, que hoy podamos estar realizando nuestro sueño con ese convenio interno que es posible, bueno, hoy estar pudiendo decir que Ituzangón tiene su propio local. Luego lo continuaremos a partir de las 18.30, con una actividad en la calle, donde vamos a estar realizando un espectáculo artístico, donde vamos a estar recibiendo un grupo de canto popular de trabajadores de la construcción de Montedeo, que han hecho canciones al Zunca, homenaje a dirigentes del Zunca, que nos van a estar visitando, va a haber murga, va a haber canto popular, va a haber cumbia, y en el medio un homenaje a un viejo trabajador de la construcción, que hoy lamentablemente ya no lo tenemos, a la cual va a llevar el nombre del local, Julio Zapia, a la cual este local del Zunca va a llegar su nombre, ha pedido, los trabajadores de Tacuarembó, vamos a estar haciéndole un homenaje y poniendo el nombre del local en ese día. Así que, bueno, queremos invitar a todas y a todos, a todos los que conocieron al viejo Julio, a su familia, a sus amigos, a todos los trabajadores, sindicatos míos, que nos acompañen a partir de las 18.30 en esta actividad que vamos a estar realizando. Es el próximo miércoles 25, realmente es el día de la construcción, porque por consejo sale el tercer lunes, pero realmente 25 de octubre es nuestro día. Así que, bueno, vamos a estar realizando esta actividad con el tema de nuestro propio local. Luis, ¿qué tienen pensado para el local? ¿Recibir otros gremios para que efectúen reuniones? ¿En otras ocasiones, en diferentes locales también han instalado bibliotecas? ¿Qué nos podés decir? Sí, la idea siempre es esa, siempre hacemos con esa idea, ¿no? Primero de que sea una casa que esté abierta para todos aquellos que precisan, para los gremios amigos que hoy no tienen donde reunirse, diferentes sindicatos que nos visitan por diferentes razones en Montego y tengan un lugar donde quedarse, donde hospedarse, donde poder cocinar, tener sus condiciones. Con ese fin lo hicimos. También en un espacio cultural, ahí tenemos una murga que está ensayando, todos los años le damos algún espacio a la murga para que ensaye. Y también con la idea futura de tener nuestra propia biblioteca, que también creo que es el fin. Y bueno, con ese fin después pensaremos algo más adelante, tenemos espacio físico como para realizar alguna, algo más que, bueno, con otra mirada importante, pero bueno, hoy podemos decir que estamos en nuestro propio local, que podemos inventar lo que inventemos y va a quedar siempre para los trabajadores y para la familia de trabajadores de Tacuarembó.